En el distrito londinense de Islington, cerca de Highgate Hill, Inglaterra, se ubica el famoso cementerio de Highgate, un lugar de arquitecturas sobrecargadas, esculturas clásicas y una intensa atmósfera gótica. Ahí reposan los restos de famosos personajes como artistas, arquitectos y héroes militares británicos. Construido en 1839 para calmar la precariedad de los cementerios locales aledaños, Highgate fue uno de los primeros camposantos privados del lugar y se convirtió rápidamente en el sitio de descanso eterno preferencial de las altas clases sociales inglesas. Aunque durante la segunda mitad del siglo XX caería en el total abandono y decadencia, sin embargo el lugar saltaría nuevamente al campo público luego de que comenzaran a publicarse las primeras historias que afirmaban que el cementerio no solo estaba embrujado sino que también era el sitio donde descansaba un vampiro real, el llamado rey vampiro de Valaquia. Un noble de Valaquia que habría sido traído a Inglaterra en un ataúd en el siglo XIX. Una criatura infernal que según algunos testigos a veces iba acompañada de tres fantasmas. Hoy te voy a contar una historia donde a fines de la década de los 60 los londinenses se vieron sorprendidos con la supuesta presencia del rey vampiro de Valaquia. Si bien a partir de la década del 60 los medios de comunicación británicos comenzaron a informar sobre el primer vampiro de Inglaterra en más de 100 años, los primeros reportes de índole sobrenatural en el cementerio de Highgate se remonta a 1890 cuando un anciano del lugar afirmó haber visto a una entidad sobrenatural que había matado a una mujer en Harmon's World y a continuación había bebido su sangre. Si bien muy pocas personas le dieron crédito a su relato, en la mañana del 16 de abril de 1922 una persona fue atacada cerca del cementerio por algo que le mordió el cuello y le intentó succionar la sangre. El hombre que fue encontrado casi sin vida en la vía pública fue llevado al hospital de Shering Cross donde los cirujanos insistieron que no había sido mordido sino que había sido apuñalado con un objeto cortante fino. Sin embargo, dos horas y media más tarde llegó otra persona al hospital con heridas idénticas en el cuello y un poco después una tercera víctima. La policía determinó que estas tres personas habían sido atacadas por un asaltante invisible exactamente de la misma manera en la cercanía del cementerio de Highgate. En ese momento comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro real rondando por Londres. Por esa misma época varios testigos afirmaron haber visto en una noche de abril iluminada por la luna llena a un cero oscuro de dos metros de altura volando alrededor de la iglesia de West Drayton que se dirigió hacia el cementerio de Highgate. Dos policías que intentaron perseguir al al lado relataron que la criatura emitió un chillido espeluznante justo antes de que batiera sus alas y desapareciera entre las tumbas del camposanto. Debido al terror generalizado que se instaló entre los habitantes de la ciudad, las autoridades decidieron contratar a un cazador de vampiros profesional. Semanas más tarde un policía informó a la prensa que el vampiro había sido cazado entre comillas y puesto a descansar en una de las más profundas bóvedas del cementerio de Highgate con una estaca de madera en el corazón. Tuvieron que pasar varias décadas para que se reanudaran los reportes sobrenaturales en el cementerio de Highgate. En 1963 dos adolescentes de 16 años que volvían de una fiesta y pasaron frente a la puerta del cementerio afirmaron que habían visto los cuerpos de varias personas presuntamente fallecidas saliendo de sus tumbas. Semanas más tarde una pareja observó una entidad de aspecto espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de la puerta del cementerio. Además se descubrieron por todo el cementerio numerosos cuerpos de animales especialmente zorros a los cuales se le había drenado toda la sangre a través de unas extrañas incisiones que tenían en la garganta. El 24 de diciembre del 69 un joven identificado como David Farrand durante una noche en que él y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo camposanto aseguró que observó a un ser gris de gran altura merodeando por el cementerio. Farrand envió una carta al diario Hampstead en Highgate Express relatando su tétrica experiencia lo cual desató una oleada de cartas firmadas por otros habitantes de la localidad que no sólo confirmaron la existencia de este supuesto vampiro sino que también descubrieron a una gran variedad de fantasmas que supuestamente embrujaban el cementerio y los caminos adyacentes. Fue el caso de un supuesto fantasma de un hombre alto con sombrero de copa que solía caminar cerca del antiguo mausoleo, una dama de blanco que solía salir de un sepulcro, un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal, una figura que caminaba sobre el agua de un estanque y el sonido de unas voces de unos lamentos que parecían salir de entre las tumbas. El 27 de febrero de 1970 Sean Manchester un residente de Highgate aficionado a los fenómenos ocultos y que decía descender del poeta inglés Lord Byron informó a la prensa que el aterrador ente sobrenatural que merodeaba por el cementerio era un rey vampiro de los no muertos. Según Manchester se trataba de un noble medieval que había practicado la magia negra en la región rumana de Valachia y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores siendo presuntamente enterrado en 1800 en el sitio que eventualmente se convertiría en el cementerio de Highgate donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. David Farman quien comenzó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa hablando del vampiro en tanto opinó que la criatura podría ser un espectro o un fantasma de hábitos vampíricos que se alimentaba además de la sangre de sus víctimas de la energía psíquica de las personas la misma energía que permitía que el vampiro se materializaba cuando se daban ciertas condiciones adecuadas. En 1971 las autoridades inglesas comenzaron a preocuparse cuando una niña aseguró que había sido atacada por el vampiro en el exterior del cementerio. La menor regresaba a su casa cuando fue súbitamente arrojada al suelo con una fuerza sobrehumana por una figura negra alta y con una cara blanca mortal. El ataque no se llevó a cabo porque en ese preciso momento un automóvil que pasaba por el lugar se detuvo a ayudarla y el vampiro desapareció con el resplandor de los faros desvaneciéndose por una pared del cementerio de tres metros de altura. Entonces los vecinos de Highgate Hill cansados de todos estos tétricos reportes decidieron tomar el control y organizaron el 13 de marzo de 1971 una cacería del vampiro de Highgate que fue incluso cubierta por varios canales de televisión que transmitieron una serie de especiales en las cuales se hablaba a fondo sobre el centenario cementerio y las entidades espectrales que lo habitaban. La búsqueda del presunto chupasangre se prolongó alrededor de tres días y una multitud de personas armadas con ajos, cruces, aguas benditas y estacas ayudados de las autoridades buscaron sin éxito al vampiro. Por esa época Farrand y Manchester convertidos por los mismos medios de prensa en una suerte de Van Helsing del siglo 20 entablaron una mediática rivalidad sobre quién capturaría o quién le quitaría la vida al vampiro lo que desató otras cacerías durante ese mismo año. En el libro El vampiro de Highgate publicado por Sean Manchester años más tarde este narraría con lujo de detalle lo que ocurrió durante estas cacerías. Según Manchester entró con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta a una catacumba que de acuerdo con una médium que lo acompañaba era donde dormía el vampiro. Al no poder forzar la cerradura Manchester entró a través de un hueco en el tejado del mausoleo y se encontró con varios ataúdes vacíos en el interior, los cuales roció con agua bendita y dientes de ajo. Y te voy a leer un fragmento de lo que escribió en este libro. Reinaba la oscuridad y una horrible pestilencia asaltaba nuestras fosas nasales. Las plataformas soportaban un gran número de ataúdes carcomidos. Me tomé la molestia de contarlos y observé después de comparar su número con las inscripciones fúnebres de la fachada que había uno de más, pero ¿cuál era? Advertí un sarcófago situado a ras del suelo al fondo de la gruta estaba mejor conservado que el resto y no tenía marca alguna de la identidad de su ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia y el corazón encogido levantamos la tapa y no estaba vacía. Había un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Uno de mis acólitos comentó, rompiendo el silencio, que no llevaba mucho tiempo muerto, pero la gruta tenía más de un siglo y no había acogido recientemente a ningún difunto. Apenas hubo pronunciado estas palabras, esgrimí una estaca de madera de álamo cuya punta situé en el flanco izquierdo del cuerpo entre la séptima y la octava costilla. El sol se estaba poniendo y con un fervor aún mayor me puse a exclamar las fórmulas de exorcismo que retumbaron contra las paredes de la gruta. Avanza a ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar al Cristo. Poco después se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas y profundas vibraciones. Atemorizada, la médium soltó la biblia que sostenía. Uno de mis ayudantes la retuvo en el instante en que disponía al salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros, blandiendo el gran crucifijo que apuñaba con la mano derecha, exclamé, vete horrible demonio, regresa con los tuyos y no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso. Dicho esto, lancé la cruz con todas mis fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecimos durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol sin siquiera movernos. Finalmente, anuncié que todo había concluido y pudimos partir. Al recoger la biblia lanzada por la médium, observé que había caído abierta por una página del Deuteronomio y mis ojos se enlizaron sobre las palabras. Asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida. Capítulo 12, versículo 23. Siguiendo nuestra recomendación, taparon con ladrillos y cemento la entrada de la gruta. De la misma manera, Manchester relató en su libro que tres años después de estos sucesos descubrió el cuerpo de otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Highgate, el cual quemó luego de clavarle una estaca. De acuerdo a esta misma persona, Manchester, la única forma de matar a un vampiro era utilizar la denominada técnica antigua de exterminio vampírico que consiste en clavar la estaca en el corazón de la criatura para después cortarle la cabeza, rociar su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después quemar todos los restos. Curiosamente, en agosto de 1970, tres niños que jugaban cerca de una catacumba del cementerio de Highgate encontraron los restos incinerados y decapitados de una mujer que había fallecido en 1926. La policía, tras examinar el caso, concluyó que se trataba de un ritual satánico. Poco tiempo después, David Farrand fue detenido por la policía mientras intentaba entrar al cementerio de Highgate durante la noche. Llevaba consigo un crucifijo y una estaca de madera. Fue arrestado pero liberado al no encontrársele culpable de algún crimen. Sin embargo, en el 74 fue encarcelado luego de ser hallado culpable de dañar monumentos y profanar tumbas, así como de vandalismo y extracción de restos humanos en Highgate. Para el 75, la actividad de este supuesto vampiro de Highgate había desaparecido del todo, quedando relegada, quedando solamente a menciones en series de televisión y reportajes de tipo paranormal en medios impresos. Varios libros que se han lanzado posteriormente aseguran que este supuesto chupasangre del cementerio no fue otra cosa que un ejemplo de pánico colectivo y exageración de rumores por parte de David Farrand y Sean Manchester, los dos supuestos cazadores de vampiros. Sin embargo, hay quien todavía cree que en estas catacumbas y góticos mausoleos del cementerio de Highgate todavía se esconde algo terrorífico y extraño. Pero pues ya te queda a ti decidir si crees en esta historia o si es meramente fantasía. Mi nombre es BP Cerecero y esto es...